La línea 4 de la red metro de Lima-Callao se presentó hace no más de una década como un megaproyecto totalmente subterráneo que conectará la zona este y oeste de la ciudad de Lima enlazando los distritos desde Bellavista en la provincia constitucional del Callao hasta mi tarde, permitirá transportar a más de un millón de pasajeros por día tendrá una extensión de 23 kilómetros atravesando por 36 distritos asimismo se conectará con el Rabat Fosse Gambetta proyectado como parte de la línea 2 del metro de Lima La línea 4 del metro de Lima tendrá 20 estaciones subterráneas 44 trenes totalmente automatizados con una capacidad de 1.400 pasajeros cada uno Actualmente la línea 4 se encuentra en un proceso de viabilidad y es considerado como una obra de interés público De esta manera, la autoridad autónoma del sistema eléctrico de transporte masivo de Lima y Callao Reitera su compromiso de trabajar a favor del desarrollo del país Mejores transportes, mejores vías Con esta frase, la ATU presentó su proyecto, que hoy en día sigue en proceso El pasado 11 de agosto, la Universidad Nacional Agraria La Molina recibió una carta por parte de la ATU donde solicitaban información de las infraestructuras presentes en una extensión de 21 hectáreas El consejo universitario el 20 del presente mes conformó una comisión para sugerir un plan de acción emitiendo un comunicado el pasado 24 de agosto donde rechazaría tajantemente cualquier intento de expropiación de terrenos siendo uno de los grandes motivos todos los lugares que alberga aquel área Por ejemplo, Banco de Germoplasma de Maíz El Instituto de Biotecnología El Centro de Investigación de Riego Laboratorio de Hidroponía Aulas de Enseñanza y Defensoría Universitaria El Reservorio y Sistema Demostrativo de Pertirriego Las áreas experimentales y de investigación de maíz y tuberosas y el futuro Museo de Entomología, entre otras áreas Emitido este comunicado, muchos integrantes de la UNAL se hicieron presentes Entre ellos, el Dr. Américo Guevara Pérez Profesor principal de la Universidad Agraria Publicó su opinión desde su cuenta de Facebook que fue inmediatamente compartido y puesto en petición por Lucía B. Jarano La FEUA también presentó su desacuerdo con lo planteado por la ATU en una publicación de su página de Facebook Logrando que egresados, docentes, colaboradores, gremios constituidos, revistas y páginas como Agencia Agraria de Noticias, Agronoticias, Industria Alimentaria y miles de molineros defiendan la integridad de la Universidad Nacional Agraria La Molina y mostrando su compromiso a través de diferentes medios El 26 de este mes, América Noticias de América Televisión y el programa al estilo de Juliana de ATV entrevistaron a docentes y alumnos de la UNAL respecto a la amenaza de la ATU de apropiarse de 21 hectáreas de nuestro campus universitario para convertirlo en un patio de taller de la línea 4 del metro de Lima Entre ellos, el presidente de la FEUA, Julio Samaniego que ya con anterioridad mostró su desacuerdo sobre la posible expropiación de las 21 hectáreas en su cuenta de Facebook Y me da nostalgia y me da cólera también a la vez de ese intento de patio-taller por parte de la ATU Así que esto afectaría, si se logra dar, afectaría significativamente la educación, los proyectos de investigación y el total funcionamiento de la universidad El mismo día, la ATU se dio a conocer mediante un comunicado en respuesta a la emisiva presentada por la UNAL indicando que, tajantemente, rechaza haber manifestado intención alguna de imponer un proyecto de expropiación del campus universitario Asimismo, señalan que ven con extrañeza y preocupación que la respuesta remitida por la UNAL haya venido acompañada de un gran malestar universitario y del rechazo sobre la propuesta presentada por la ATU El 27 del presente mes, la periodista Juliana Oxenfort dio a conocer la noticia de manera televisiva Una de las universidades más importantes de nuestro país la Universidad Agraria que además es muy reconocida a nivel internacional que tiene carreras que permiten que muchas personas en nuestro país se conviertan en tremendos profesionales porque el nivel académico en la agraria no es cualquier cosa Siendo este el motivo por el cual la ATU tomó por retratarse ya que la noticia llegó a televisión y a oídos del pueblo Siendo todo lo contrario al periodismo si se puede llamar así de la Colotero de Buenos Días Peluz de Panamericana Televisión véanlo con ustedes mismos La universidad es una institución que beneficia al país por la enseñanza y la investigación que hace en la agricultura no va a haber ningún terreno que se pueda ceder Muy bien, entendemos la posición de los vecinos pero esta ciudad tiene que avanzar y tiene que avanzar para la gran mayoría para la mayoría que no tiene autos para la mayoría que tiene que trasladarse de una esquina de la ciudad hacia la otra y para eso es el metro de Lima para avanzar en el tiempo imagínense que todos digamos no, por mi casa no, porque me malora el ambiente si no hay estudios de eso todavía pero claro, como yo tengo mi carro no voy a tomar nunca el metro a mi no me importa, no es mi problema no, el metro es para la gran mayoría de personas que tiene que haberse beneficiado por cierto, la Jato ha dicho que no que no va a expropiar pero vean ustedes el diálogo ¿no? ¿a qué punto? ¿hasta qué punto pueden ceder? no se ve obviamente la comunidad molinera se hizo presente en comentarios en foros en páginas presentando su opinión su rechazo a la expropiación de terrenos de la UNAM porque el agrario se respeta ni un centímetro menos la agraria se defiende la UNAM no se toca no cederemos ni un centímetro pero la UNAM se defiende la agraria se defiende no vamos a ceder ni un centímetro la educación es primero UNAM se defiende la UNAM se defiende vamos por partes porque realmente lo que dijo es indignante ¿y hasta qué punto cederían? porque también estamos hablando de una obra esperadísima estamos 50 años atrasados en lo que es transporte público dice que hasta qué punto podemos ceder y que estamos atrasados 50 años ¿eso es nuestra culpa? o sea que ya está bien no queremos que la ATU se coja terrenos pero lo tienes que echar en cara a lo de 50 años estamos atrasados porque la UNAM no quiere ceder los terrenos ¿es nuestra culpa? no tiene nada que ver y el metro las diferentes líneas son necesarias ¿hasta qué punto ustedes podrían ceder? que haya el metro en las inmediaciones pues sería muy ventajoso para ellos va a beneficiar a toda la comunidad universitaria también que si es necesario dice ¿por qué? porque está que dice que va a beneficiar a todos va a beneficiar a los mulineros va a beneficiar a los profesores docentes va a beneficiar a los vecinos que están por ahí ¿por qué? porque mejores transportes mejores vías eso va a perjudicar no solamente a nosotros sino también a los vecinos va a haber contaminación ambiental ruidos va a haber vibraciones que van a malograr equipos la biblioteca está al costado del terreno entonces ¿cómo van a poder estudiar? además el terreno en la molina es un terreno frágil que está ¿hay algún estudio que determine y que fundamente lo que usted está diciendo? propenso a ¿cómo que que si hay estudios? uy usted está loca o sea es como si tú fueras arquitecto quien está mirando este video es como si tú fueras arquitecto y digas si esa parte del puente se cae todo se desploma y viene la idea y te diga voy a pasar tú dices no porque te va a caer y dice ¿y por qué? ¿acaso tú sabes? o sea miren su ignorancia de la gente siendo con el autor lo que dice que nunca he leído nada sobre el ambiente sobre la naturaleza te apuesto que ni siquiera sabes que es contaminación ambiental de acuerdo pero la tecnología ha avanzado muchísimo y se están construyendo también edificios en la zona de la Molina el punto es vicerrectora es que aquí el bien común es mucho más importante y creo que diferentes lugares en Lima podrían poner argumentos para que no pase el metro por ahí o para que no haya un patio ¿no? como es lo que a lo que se quisiera destinar parte del terreno de la universidad ya está bien la tecnología está avanzando pero tú crees que Estados Unidos que los países que ahora son potencia se han puesto a construir como locos vamos a construir puentes vamos a construir edificios vamos a hacer empresas vamos a construir carreteras ¿para qué? ¿para que sean potencias? ¿tú crees que así se han convertido en potencias mundiales? ¿tú crees que el Perú va a avanzar porque vamos a construir más carreteras? porque va a haber más cemento va a haber más edificios todo va a estar bonito ¿que así se vuelve el país potencia? ¿está loca? no, lo que usted dice no, no es posible no, la universidad es una institución que beneficia al país por la enseñanza la investigación que hace en la agricultura entendemos no va a haber ningún Luis terreno que se pueda ceder muchos concordamos con lo que dice la vicerectora ¿cómo es posible? ella ni siquiera puede creer que la conductora de alguna televisión esté diciendo eso ese es ni siquiera ni siquiera hay palabras para explicarlo ignorancia bueno la agraria está que hace que Perú suba en educación seguimos bajos según los pésimos sí pero los estudiantes de la agraria están destacando internacionalmente hay investigaciones hay de todo que los estudiantes de la agraria los molineros están destacando y que nos quieren quitar terrenos nos quieren quitar espacios donde vamos a estudiar muy bien entendemos la posición de los vecinos pero esta ciudad tiene que avanzar y tiene que avanzar para la gran mayoría para la mayoría que no tiene autos para la mayoría que tiene que trasladarse de una esquina de la ciudad hacia la otra ¿no? y para eso es el metro de Lima para avanzar en el tiempo imagínese que todos digamos no por mi casa no porque me malabre el ambiente si no hay estudios de eso dicen que este país tiene que avanzar para la mayoría el Perú avanza de a poco pero no avanza porque construyes un puente no avanza porque estés construyendo una carretera porque estés construyendo un tren porque construyes algo eléctrico avanza y te digo así ignorante y tiene que mejorar en base a la educación estamos pésimos ahí si empezamos con la educación vamos a mejorar de a poco todos los sectores yo no vivo en la Molina y no quiero que pongan ese patio taller ahí hay montones de molineros montones de estudiantes y profesores que no estudian que no viven en la Molina y realmente no quieren no queremos que pongan ese patio taller y nos quiten un terreno donde vamos a estudiar no para nada y yo nadie de mi familia tiene auto vecinos que se están quejando sobre este metro alguna vez tomarán el metro no porque tienen sus autos entonces tenemos que pensar en el bien común por supuesto siempre respetando el medio ambiente 8 y 16 la mayoría no quiere ¿cómo que avanza para la mayoría? la mayoría no quiere que hagan ese patio taller ahí por algo está llegando a los medios por algo se hace más grande esta noticia porque no queremos que construyan ese patio taller porque no nos es beneficioso no hay estudios no hay estudios ¿has leído algo acaso? ¿sabes algo de la naturaleza? ¿ah? ¿ignorante? sí estoy molesto pero no voy a decir nada más ya pueden compartir esto a sus compañeros a sus amigos para que sepan los medios de comunicación los medios de comunicación los medios de comunicación ¡Gracias!